Nacional de Holanda de contrarreloj Tenemos a Marian Bosch de momento Marcando el mejor registro, la corredora del Bob Elfius Y acaba de salir Demi Bollering Una de las aspirantes también Corredora del Ken Pharma Vamos a ver por detrás que quedan todavía por salir Mackay, Lucin Labran Amy Peters Chantal Van der Black Ellen Van Dijk Anne Van der Bregen Y Amenick Van Bleuten Cuidado con Amenick Van Bleuten Chaval cuando salga Van a hacer el pasillo De momento, a ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos aquí? Va a llegar Marcus, que Marcus, sexta De momento nadie supera el tiempo de Marian Bosch Lorena Weavers, que le quedan unos pocos metros 42 segundos, sexta también Ahí quitando posición Julia Soek, Yara Castigin Va a llegar, no Yara Castigin yo creo que no va a hacer buen tiempo 70-65 31 segundos, no está mal, están llegando todas sextas Vamos a ver a Nuska Koster Segunda, bueno Muy cerca de Marian Bosch, eh Mikey Bogart Su tiempo Nathalie Van Gogh Demi Bollering Yo creo que es la primera que puede amenazar el tiempo de Marian Bosch ¡Oh! Nathalie Van Gogh No me lo puedo creer Nathalie Van Gogh acaba de superar a Marian Bosch Se pone Nathalie Van Gogh La corredora Espérate va Del cruz campo Como líder y campeona de Holanda de Crono Demi Bollering Que machaca su tiempo Floyd de Marcaich A ver si lo consigue superar Lucinda Brand viene por detrás Es que todo lo que viene por detrás lo puede superar Una detrás de otra Pueden andar superándose los tiempos A ver la corredora de alzamentos Argos Cuarta 17 segundos No ha sido demasiado, eh Ha sido una buena Crono Pero se ha quedado lejos de poder aspirar Ahí llega Lucinda Brand Tiempo de Lucinda Mejor tiempo para Lucinda Brand 19 segundos le ha metido a Demi Bollering Cuidado Vamos a ver a Demi Peters Que puede aspirar también a ganarse Este nacional de Crono La corredora de Lorbea Última curva para ella Llegada ahí ¡Wow! Se queda segunda Estuvo dio en el palo Vamos a ver Chantal Van der Broek Si lo consigue 700 metros para ella Buen tiempo, eh Buen tiempo puede hacer Buen tiempo puede hacer La corredora del Burger King Segunda, 7 segundos Al palo Ellen Van Dijk La campeona del mundo de Crono Vamos a ver Si es capaz también De llevarse el campeón Campeonato Nacional de Holanda Lo consigue de momento Y viene a Menik Van Bleuten Que es la última Y bueno Y Ander Van der Bregen Son las dos últimas en llegar Vaya, vaya bicharraco Ana Van der Bregen también, eh Cuidado Cuidado con Ana Van der Bregen Que hace el mejor tiempo 7 segundos de diferencia Con Ellen Van Dijk A Menik Van Bleuten Que es la última en llegar La máxima favorita A ver si consigue revalidar Título de campeona de Holanda De Crono Tiene a Van Bleuten Se pone por delante De Van der Bregen Por 3 segundos Y se corona Como campeona nacional De Holanda De contrarreloj A Menik Van Bleuten Que sigue teniendo ciclismo Para rato La corredora de Euskaltel Y el mejor equipo Ha sido El Belfius Cuidado La Caixa 2 Y Burger King 3 Pues 36 kilómetros Para este final Del Nacional de Holanda Señores Y tenemos la fuga Bueno, esta es la fuga La primera fuga Donde estaba Donde está Cruzcampo Geox Bueno, el antiguo Israel Geox Ferrari Rabobank El antiguo Lubljana Endors Moon Perdón Dangariwox Es el antiguo Evo Pro Tenemos a Molteni Tenemos al Cotedor Que es el antiguo Beko Vic Y Burger King Metidos en fuga Luego tenemos por detrás Un grupo ya de favoritos Favoritas En este caso Donde está la Caixa Donde está el Lego Haribo La Caixa que es el antiguo Kaise Lego Haribo Que es el antiguo JT Kaiku Que es el antiguo Bitcycling Cotedor Que es el antiguo Jumbo Y otro Burger King Y por detrás Un grupo de 3 3 bicharracos Bicharracas Tenemos a Ken Pharma Demi Bollering A Nevan Der Bregen Y a Menik Van Bleuten Mapey El antiguo Apple Euskaltel Y Ken Pharma Destruyendo el Mayot Tenemos aquí el grupo de perseguidoras A ver si consiguen cerrar ese hueco Y por delante La fuga que tiene 40 segunditos Vamos a ver si es capaz de llegar Yo lo dudo Viendo las piernas que hay aquí detrás Lo veo complicado Aunque no consiguen No consiguen cerrar el hueco Las 3 bicharracas Que tenemos aquí Se les está yendo el tren Se les está No es corredor Es Bubelfuse Mira miren la fuga Obviamente la data Ves el que cambia el nombre Y se cambia el equipo Real es cierto Si se puede elegir Cualquier nombre del equipo Y cualquier Mayot Robert Esto aquí hay total libertad Dentro de una lógica Bueno Van Bleuten Que parece que ha descansado un poco Y ha dicho Vamos allá Y ataca de nuevo Vamos a ver si es capaz de cerrar ese hueco 38 segunditos Están tirando fuerte Aquí delante también Lorena Weaves Van den Bosch Stuygens Koster Van der Brook Ahí tenemos a Van der Bregen Mira mira a Van Bleuten Como tiran 24 segundos Las tienen ahí Las tienen ahí Y de momento Se está descolgando Quien se ha descolgado Weaves Lorena Weaves Va a cerrar el hueco Bueno Si Lorena Weaves Se queda en este grupo No cierran detrás Esto lo tiene Ganadísimo Lorena Weaves Porque cuidado A esa punta de velocidad Que nadie Ninguna Ninguna Se acerca Van der Rien La única que le puede cerrar Un poquito ahí O darle un poquito La La guerra Pero Uff Que va 18 kilómetros La carrera es rontísima Por detrás intentando trabajar Está Molteni Está Cementos Argos También Belfius Por aquí Pero bueno Yo creo que La victoria está O delante O en todo caso Aquí Ahí tenemos a Van der Bregen Tirando fuerte La holandesa Intentando cerrar ese hueco 34 segunditos 16 kilómetros todavía Vamos a ver Muy poquito Para cerrar ese hueco A Van der Bregen Que sigue tirando Se están yendo las tres Se ha quedado por detrás Van der Van der Boss Cierran el hueco Lo cierran Lo cierran Lo cierran Amanit Van Bleuten A Van der Bregen Demi Mollering Se han metido todas en el grupo Y se ha ido por delante Se ha ido por delante Temiglio Ojo Temiglio Temiglio ¿Habéis os digo bien? Temiglio que tiene 50 segunditos Vamos a ver si se pone de acuerdo Aquí para cerrar Ese hueco No eh Van Bleuten está diciendo Bueno Yo he currado antes Ahora que corre otra Que a mí me da la risa Y nadie se mueve Llega el pelotón por detrás Lo van a cazar en breve Las han cazado De hecho ya Hay un corte aquí detrás De 10 corredoras Que también se va a unificar Y se va por delante Lo está intentando He dicho bueno Aquí si no ataca a nadie De Bigolering se mueve Igual que Van der Boss De nuevo A ver si consiguen cerrar ese hueco De un minuto Un minuto Que ha abierto Temiglio Vamos a ver La corredora del Geox Que ha intentado sorprender Y parece que le está saliendo Vida jugada 9 kilómetros 9 kilómetros Y tiene un minuto Vamos a ver Si consigue mantener Esa ventaja Si consigue cerrar el hueco Entra Orbea a trabajar Entra la Caixa a trabajar También de Keunig Vamos a ver Si consiguen Colaborar un poquito más 32 segunditos Y otro 53 Para cerrar el hueco Con Temiglio Que tiene ahí En la ventajita 6 kilómetros 48 segundos Si tiene piernas Lo que pasa es que se la ve Se la ve sufriendo Se la ve sufriendo Se la ve sufriendo mucho Pero bueno 48 segundos 49 segundos Por detrás no le cierran hueco Por detrás no le cierran hueco Van der Brack Que se vuelve a mover No sé cuánto movimiento Ha hecho ya Van der Brack Mackay Que le sigue la rueda Parece que se para Y ahora se ataca Ahora se mueven de nuevo Lucy Labran También responde a Menik Van Bleuten Bueno tiene ganas de guerra Yane Van der Brecken Y Debbie Bobering Y Peters Y Ellen Van Dijk Vamos a ver Ahora sí Ahora sí 6 corredoras Esta puede ser la buena 3 kilómetros Ahí Teniglo Tanto nadar Para morir ahogada En la orilla No pudo ser Lucy Labran Que deselanzar el sprint 2 kilómetros A ver si le siguen Van Bleuten A rueda Ahí Van der Brecken Ahí va Peters Ojo a la velocidad de Peters Ojo a la velocidad De Lonina Weaves Ojo vamos a ver Van der Brecken Weaves que consigue la ventaja Viene la curva Vamos a ver Weaves se paran todas Se empiezan a mirar El sprint de nuevo Sprint a Weaves Tiene la recta final Y Lorena Weaves Del Kaikou Que se lleva El nacional de Holanda Con ese 83 de sprint Era la más rápida ¿Dónde ha llegado? ¿Dónde ha llegado? Madre mía tú Amy Peter segunda Anne Van der Brecken Tercera Nick Van Bleuten Demi Bollering Floater 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 A ver si digo Mackay Me tengo que aprender los nombres Jim Vanderbos Y Marian Vos Bueno me sé La de alguna Sobre todo la mejor Por ejemplo Marian Vos Lucinda Brand Ellen Van Dijk Esta sí Anuska Koster Ya no me la sabría Pues Lorena Weaves Campeona de Holanda Vemos la repetición El sprint Bueno de hecho Arrancó un poquito más tarde Pero es que le dio igual Iba sobradísima Iba sobradísima Bueno Lorena Weaves Campeona De Holanda De ciclismo en ruta Para lucir el Mayotte Bueno que la acredita como tal Durante toda la temporada Del femenino Que empieza la semana que viene Por supuesto Mejor equipo ha sido Belfius Empatado con Burger King La Caixa Dangari Wars Y Burgos BH Pues bienvenido Al campeonato Bienvenido A Nacional De Italia De Crono Vaya presentación me ha salido Bienvenidos a Nacional De Italia De Crono Y tenemos ahí a Pater Noster Leticia Pater Noster Que va a hacer la salida La penúltima corredora En salir Una de las favoritas Para llevarse esto Aunque bueno Elisa Longo Borghini Es la máxima aspirante Tenemos la señora de Barba Roja Que está aprendiendo Algo de tiempo de momento Sofía Berti Solo La más rápida Vamos a ver los tiempos Por aquí Quien está más cerca Chipresi Bueno Chipresi no tiene opciones La señora tampoco Azzini Está muy lejos también De mejorar Igual que Zanardi Barbieri 40 segundos Ojo Barbieri Que puede estar ahí Aunque bueno Tampoco Tampoco diría yo Tampoco diría yo Que con esas stats Pueda mejorar mucho Vamos a ver el tiempo de Barbieri Bueno 58 Es quinta No es nada mal Fidanza Alessio Es que no hay mucho nivel En Crono en Italia Por lo que estamos viendo 65 66 No Está muy igualado Pero porque no está viendo 68 Está muy igualado Pero por el nivel bajo De momento Toda muy cerca Pero claro Marta Bastianelli Es la única que puede estar ahí 16 segundos Mantiene De hecho Sofía Berti Solo De Le'Vean Tiene un 72 69-72 Y es la más rápida De momento O sea que imagínate Valseki Pam 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 Bastianelli Podría estar ahí Vamos a ver esos 16 segundos Si es capaz de recortar En la parte final Si la corredora del Geoc Se puede hacer Con el liderato Por lo menos provisional Lo tiene ahí 25 segunditos Se queda segunda Trevisi No viene mejorando Vamos a ver Soraya Paladín Tengo la manera De decirle Sofía Soraya Paladín Que está ahí a punto De llegar 7 segundos No lo consigue Con Falonieri 20 segundos Lo va a tener complicado Igual que Elisa Bálsamo Viene Azufri Por detrás Que pierde un minuto El mejor tiempo provisional Uy Elisa Bálsamo Que mejora finalmente Elisa Pirrone Guachini El Uy Elena Quechini Ojo con Elena Quechini Que viene mejorando La corredora del Ego Haribo Viene Paternoster Que no mejora Busy Que tan Bueno Busy muy cerca Y bueno Longo Borghini Que sabemos Que es que Es que se va a pasear Con una pata Longo Borghini Es como Elisa Quechini La mejor de momento Cuidado Vamos a ver Paternoster No Paternoster Está muy lejos Es como Mavi García En España Que va sobrada Pues pasa un poco Igual aquí En Italia Pero vamos a ver Busy que queda muy cerca Dos segunditos A puntito Pero viene Elisa Longo Borghini Y va a decir Ahora verás Ahora verás Pum 22 segundos de diferencia La más rápida Tiene Tiene medio nacional 10 kilómetros Bueno 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 Que está ahí Está bajando Y la otra Están terminando de subir Bueno 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 Que vamos a tener fiesta Hasta el final Van a cazar a Paternoster Y va a ser una persecución Valseki Que tiene 8 kilómetros Todos en descenso El grupo por detrás Intentando cazarla Longo Borghini Que se ha cercado Un currazo En la carrera Para cazar Y vamos a ver Sofía Palen Que también va tirando Por detrás tenemos A Marta Cavalli Bastianelli Paternoster Frankie Azufri Malcotti Magnaldi Vamos a ver Si es alguna corredora De cazar Finalmente a Valseki Que tiene 5 kilómetros Todos favorables Para llevarse Este campeonato nacional Vamos a ver Valseki 4 kilómetros y medio Último repecho para ellas Lo está tomando con calma De hecho mira Puede mirar incluso Para ver si le persiguen o no Bueno Viene por detrás Con unas ganas de cazarla Con una gana de cazarla Pero yo creo que esta rampa Nada No Imposible Imposible 3 con 8 kilómetros Valseki Que se está yendo en solitario Un minuto Llegó a tener casi 15 Llegó a tener casi 15 Era una fuga bidón Que al final Es casi una persecución 1-10 y bajando Pero Valseki lo tiene Kilómetro y medio Para la italiana Para la corredora Manzana Postobón Último kilómetro Para ella Un minuto por detrás Y Valseki Que se va a coronar Como un cabo de los celebrantes De tiempo Incluso Se corona como campeona italiana Ahí la tenemos Que va a lucir el Maillot Y aquí venemos el sprint Longo Borghini Bastianelli Bastianelli Que va a hacer Segunda Longo Borghini Tercera Marta Cavalli Cuarta Quechini Quinta Paladín Magnaldi María Zufri Elisa Bálsamo Y Sofía Vertizolo Tierra S Top 10 Ragusa Guarischi Franqui Malcotti Zanardi Marturato Silvestri Y van a cerrar Vamos a cerrar el top 20 Con Guachini Bariani Y La corredora Del De cementos Argos Tribisi Pues Silvio Balsechi Que va a ser campeona de Italia Seguida de Marta Bastianelli Y Elisa Longo Borghini Y el mejor equipo Ha sido Mercatone 1 Que también tiene muchas italianas Segundo que en Pharma Tercero coteador Cuarto Martini Racing